En nuestro caso, hace ya algunos años que se empezaron a trabajar con unos dispositivos, unos programas de apoyo socioeducativo, identificando, se pasan unos, digamos, se realiza un diagnóstico lo más fino posible de la situación de la mujer, y sobre todo en mujeres que han padecido problemas de violencia o problemas de otra índole que afecta sobre todo a su capacidad social, pues se crearon los grupos de apoyo y de cuidados socioeducativos que han tenido un gran éxito y que están muy extendidos ahora mismo en toda la comunidad. Y recientemente se ha puesto un programa también para precisamente una intervención más rápida sin necesidad de especialistas para el abordaje de la ansiedad.